¡Suscríbete! Sí, fíjate que sí, yo también los extraño Hace ya desde milenios Desde que Dokkan saca contenido Para que hagamos colaboración Sí, no, bueno, sí se ha puesto Medio pesadito, ¿no? ¿Qué fue? ¿El cuarto aniversario es la última vez que nos juntamos? Sí, literalmente Sí, ya un par de meses Ya era justo innecesario Para hacer una nueva colaboración Totalmente de acuerdo Oye, cuéntame Ángel ¿Estás listo para hacer? ¡Summons! ¡Summons! Ah, pero por supuesto que ya estoy listo Toda la positividad De estas virales, de nuestras multis Porque pues últimamente se me ha estado yendo bien pinche Igual espero que a ustedes les vaya muy bien A nosotros nos ha ido exactamente igual Entonces esperemos que sí Pues no sé si les parezca No sé, ustedes que editan los videos Quieren que sea dos O sea, que yo haga dos summons Luego Ángel dos summons y luego tú dos ¿O nos vamos uno, uno y uno? No, uno, uno y uno, tú tranquilo Sí, uno y uno y uno me parece perfecto Va, pues quieren Ángel, empiezas tú por favor Siempre nuestro querido y siempre increíble invitado Muy bien, ahí les va Este, pues ahí voy Espero que aquellas personas que se esperan Para estas colaboraciones Pues si va, mucha suerte Si van a hacer summons en este instante con nosotros A ver qué chingado me sale A ver Ángel Que te salga el Zamasu ocho veces No, estaría chingoncísimo Pero el SR No sé, no Igual hay que decir bien claro Estamos con el nuevo, no el SR También que no No, no Si te tocas a suerte, qué feo De hecho ya vi una foto por ahí Qué pinche Ok Nada bueno me ha tocado Por fin, este Paragos SCR Esta Esta primera tirada Ok Bueno Me salió un Freezer físico SCR Ok Del G-Team Ok, es buena cabrón A ver si me sale Algo más por aquí Más o menos decente A lo mejor en la celular Es algo Algo bueno A ver Espero Un LR Que no está featured A la ver No, yo creo que fue este Fue Final Pero el T Y si Ese fue el último Chale Chale Bueno Pues ya me tocan Misalons Venga Frankie Así que vamos a ver Si me sale este tronc Mucha suerte Ojalá te salgan Esos troncs SR A ti Así como le dije Ángel Uy Padrísimo el combo Ya sabes Chaos Goten y Picoro Una combinación Chapa la patata ¿No? Y se transforma Entonces va a llegar Super Saiyan 2 Va a ser una basura Esto Perfecto Pero bueno Ah Super Saiyan 3 Bueno por lo menos Ah Super Saiyan Dios Ok Eso si no me voy a venir Perfecto Si O sea no estuvo tan culero ¿No? Un Goten Claro ¿Verdad? R Claro una videl A ver a ver ¿Qué tal? Mr. Satán Uy este Goku físico Wow No Esto es justo lo que quería Un Yamcha que nadie quiere Un Bills Dios mío Un Gohan Un Gohan Super Saiyan 2 El Gran Saiyaman Cuando le pegan a Videl Otro Yamcha Con cabello largo Mira tu Trunks Maldito sea El Trunks Intel Todo culero Ese que no sirve De nada Ese wey Pues ni pedo Así pasa muchachos Este juego Poco a poco Se va muriendo Como si tuviera un cáncer Ahí adentro Pero Este Pero que tal Japón Japón va bien Ah si A ver Tú Ángel Yo voy a empezar Mi multi Pero ¿Cómo has visto El juego últimamente? A ver cuéntanos ¿Qué opinas? No Ya lo he visto Fíjate que muy lentamente Estoy viendo apagado Yo siento que ya Las celebraciones No son como antes O sea igual Duran el mismo tiempo Pero lo que me refiero Es que como que ya no te da Como que esa emoción Tal vez por ser ya Un rank alto No sé Pero este Como que lo quieren Revivir Con cosas Llamativas Llámese El nuevo LR Que se está Viendo por ahí No sé Yo siento que Ya está Como viendo esto Yo siento Que ya para el quinto aniversario Le van a meter Algo 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 Refresh Tal vez de algo Para que esto no muera Tan pronto No sé Como lo ven ustedes Si no Totalmente de acuerdo La verdad Digo Estuvo interesante Lo que intentaron hacer Con Bueno Un super Voodoo Tech Y es lo único Que me salió Pero bueno Pues vas Ángel Este Pues mira Yo Yo considero Que hicieron bien Con lo de La Suscripción esta Como de 15 días 30 días Que sale un poco Más barato Que comprar piedras Tan Tan de madrazo Ajá Pero Pero Si considero Justo Que como En contenido Que pues No están dispuestos A jugar Contra jugador No están dispuestos A sacar algo nuevo O sea Como que Están más bien Queriendo ser llamativos Con las unidades ¿No? Tonto Y en eso estoy de acuerdo ¿No? Si Ya como que Le hace falta Como dices Algo Algo nuevo Algo ya que destaque Llámese PVP O como le quieran llamar O algo por equipo Incluso Porque no Formar De hacer equipo Con 10 güeyes Y un pinche torneo universal No sé Llevando Cada 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 persona No sé Algo así Yo siento que como que Se están cerrando En ese En ese aspecto No No sé Yo siento que no están aprovechando ¿Sabes qué pasa? Yo también siento que no están aprovechando Todas las O sea Todos los personajes que existen Ajá Porque hay O sea Por ejemplo Una vez lo hablamos Alejandro y yo En nuestro canal Kit WLR ¿Dónde estás güey? Kit WLR Por ejemplo No existe Este No hay nada De Garlic Junior Y sus secuaces La patrulla roja La tienen ahí Abandonada en R's Cabrón Hay muchas cosas De Dragon Ball Como tal Que realmente No están aprovechando Ahorita se supone Que o sea De Dragon Ball Super Hay universos Que no están aprovechando Este Creo que también Ayudaría mucho La nueva serie De Dragon Ball ¿No? Para tener nuevo contenido Pero pues O sea También Dragon Ball Heroes Fue algo que Empezó a darle O sea Empezó a crear Personajes Y todo Justamente Como para esto Para que nunca Se acabara Y la colaboración Que tuvieron Estuvo bien Pero creo que Deberían apoyarse Un poquito más Con ellos ¿No? Sí No manches Está cabrón Incluso Porque No Este En esta pequeña Programación Que hubo Yo pensé Que nos iban a dar Tipo ¿Sabes qué? Oye Ciertas misiones Van a estar Medio Complicadas Con Superbaterror Hasta ahorita Ok Y de ahí afuera Basura Me tocó El Zamasuaje El Efra Este Ale Entonces Ya sé Cómo se sintió Cuando salió Dije Vale Madre Y Android De 18 Sí Nada más Oye ¿El Tourless Lo tienes Rainbow? No De hecho Este es su primer dupe Entonces está Súper bien Para que cuando Se transforme Y pegue Por 2 millones Está Ah sí Está Sí Bueno pues Voy a Voy a mi summon Ok A ver A ver A ver Que salgan 10 Trunks 10 SR 10 10 Trunks SR Wow Yo digo que Los hermanos De Los hermanos Goku no tiene apellido ¿Verdad? No ¿Qué? Pérez Kamehame Se transforma Vamos a ver Hasta que Super Saiyan Llega Super Saiyan 2 Y a chingadas Oma de verdad Muchas gracias Oma Muchas gracias Esto va a estar Asombroso Tenemos un Neil R Un Maestro Roshi SR Un Borgos R Un Android 16 Tech SCR Ok Es buena carta Ya tengo el otro Bueno pero es buena carta Agility Trunks R Chaos R Tora SR Krillin Puta Madre R Yamcha Super Saiyan 3 Goku GT De agilidad De agilidad Puta Puta Pues bueno Increíble Somos No saben Yo creo que en este caso Entonces me robaré yo Los pools Va a este último En este video Mucha suerte Mucha suerte No olvídenlo Solo fue Chaos Ah pero dijo Warida Entonces Ok al parecer Puede ser algo muy bueno Goku y Chaos Tienen un bond Muy especial Que no sabíamos Que existía Que existía Pero pues va Ok El Sama Zutek De Del fusionado Que ya tengo Rainbow Ah ok Que esta feature Obviamente No Si no 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 Rabbids Una puta eh Joy Puta no no Capitán Ginyu Kui Guldum No Dorian Vegeta Super Saiyan De Tec De las primeras Pinche zoneras Y bueno Aquí nadie Se llevó Ni madre Salvo Ángel Su tour Les La verdad Si quieren ver La segunda parte Muchachos Váyanse al canal De Ángel Es Yamato No Orochi Ya esta creciendo Muchachos Ya estamos ganando Mas publico Que nadie Entonces Dáyanlo a visitar Y suscribanse Por favor Muchachos Claro que si Ángel Fue un gusto Tenerte con nosotros En estos Summons Me encantó Estar con ustedes Para estos Summons Así que Espero que pronto Hagamos otra cosita En el raíz Vamos a la platicando Ya que Estamos abriendo A este nuevo mundo De los videojuegos Para hacer hablar Vamos a ir Inspeccionando A ver que Que sorpresa Les traemos A los muchachos Vamos a ver que pasa Y esperemos que Nosotros nos llevemos La victoria En tu canal En el siguiente video Veanlo muchachos Y como siempre Chicos No dejen de Darle like Suscribirse Compartir Comentar En ambos canales Por favor Si ya se suscribieron Aquí Suscríbanse con Ángel Si ya se suscribieron Con Ángel Suscríbanse acá Y comenten En todos nuestros videos Y denos manitas arriba Por favor Así es muchachos Y como siempre Ayúdanos Ángel Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós Suscríbanse con Ángel Adiós 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 Adiós